En la Comunidad Valenciana hay cerca de 50.000 pacientes con insuficiencia cardíaca y cada año aparecen aproximadamente 10.000 casos nuevos. Es una enfermedad muy relacionada con la longevidad y lo más habitual son las cardiopatías isquémicas. La enfermería es la clave para el tratamiento y el control de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los pacientes muchas veces no están perfectamente atendidos. Hace falta alguien que les explique lo que tiene que hacer, que los eduque, desde el punto de vista sanitario, que les diga cuándo tienen que venir, que les recuerde que tiene que tomar la medicación y toda esta estructura y todo este enfoque terapéutico lo hace mejor enfermería. En esta jornada han tratado la enfermedad desde diferentes enfoques, como la alimentación o nuevos fármacos, además de ahondar en la insuficiencia cardíaca avanzada en sus tres escenarios, el trasplante cardíaco, la asistencia mecánica y la insuficiencia cardíaca terminal. Es importante tener un foro en el que podamos compartir conocimiento, aprender unos de otros, actualizarnos, porque las enfermeras de las unidades son enfermeras muy formadas, pero como suelen aparecer nuevos tratamientos, nuevas técnicas, pues todos los años hay que actualizarse. Que conocieran un poquito más qué es la asistencia ventricular, cuáles son los dispositivos que implantamos aquí en este hospital, y que conocieran eso, un poquito de cada dispositivo. Enfermeros de toda la comunidad complementan conocimientos que se llevan a sus respectivos centros sanitarios. Es el caso del Centro de Salud de Catarroja, que próximamente estrenará una consulta de enfermería de control de pacientes con esta patología. Como todas las enfermedades crónicas, pues la enfermería tiene un papel fundamental, porque la educación sanitaria ayuda mucho a estos malalts a durar mejor la su enfermedad. Tenemos experiencia en otros campos, como la diabetes o la hipertensión. Este es un camp nuevo, estamos formando para intentar durar a terma el más pronto posible. Las tres enfermedades que trabajamos en el hospital de Torrevieja, las tres estamos acreditadas para hacer ecografías cardíacas, que creo que en el resto de las unidades no se hace, ya que el hospital y el jefe de servicio abogó por esa formación en nosotras, y entonces el paciente entra en una primera visita y puede irse con la ecografía, la ergometría y todo realizado. Todos estamos llevando una misma línea dentro de la comunidad valenciana, todos los hospitales, he visto que vamos siguiendo unas mismas pautas y una misma línea, que me parece que vamos en buenos términos. Año a año se producen nuevos avances y de ahí la importancia de seguir transmitiendo y compartiendo experiencia, si es posible, con menos casos.